Vamos a ir rapidito con las respuestas de este video y vamos a hacer hincapié en algunos aspectos que nos interesa que presten atención para luego ver en el cuadernillo desde el aspecto gramatical o lingüístico qué nos resulta interesante o importante de comprender para hacer una mejor interpretación. Bueno, la primera parte ya lo habíamos corregido. Nos vamos a centrar acá en el vocabulario. Bueno, vemos que ahí tenemos una caja con palabras y luego tenemos una tabla para completar con palabras o con nados transparentes. Es decir, aquellas que no deberíamos buscar en el diccionario porque a simple vista podemos inferir el significado. Ahora, hay que prestar atención porque algunas de ellas son un poco tramposas. Parece que quiere decir una cosa, pero quiere decir otra. No son tantas, así que de estas palabras que tenemos acá, de esta lista que hicimos nosotros, tendrían que resaltar aquella que justamente no coincide con el equivalente que pareciera corresponder con el castellano, con lo que realmente significa. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, minute, minuto, registered, más que registrado, dijimos matriculada o matriculado, educational, educativo, critical, crítico, maternal, materno, community, comunidad, exam, examen, interventions, intervenciones, professional, profesional, medical, médico, college. College no es colegio, sino que college es el instituto terciario o la primer parte de un instituto que no alcanza el grado universitario. University, universidad, conditions, condiciones. O sea, que de acá la que deberíamos anotar en el glosario, tenerla presente es college. Las demás no necesitamos perder tiempo anotándolas porque todas las veces que aparezcan nos vamos a dar cuenta que quieren decir. ¿Cuáles palabras conocen? Tal vez conocían health, que quiere decir salud. Child, que es niño o niña. Tal vez conocían el plural de child, que es children. Job, que es trabajo. Life, que es vida. Bueno, después vemos algunas palabras, que esto es muy importante, ir infiriendo algunas reglas. Por ejemplo, hay muchas palabras que terminan en al. ¿Sí? Professional, Educational, Critical, Maternal, Medical. Algunas, la mayoría de ellas, si vemos ahí, son adjetivos. ¿Cuál sería el sustantivo? Professional, que dijimos que es un profesional. Pero después, Educational, Educativo, Critical, Crítico, que son los cuidados críticos o cuidados intensivos. Maternal, Materno, Medical, Médico, se refiere al adjetivo de algo. ¿Sí? Tenemos después tres palabras que terminan en ITI. Quality, University, Community. Esa terminación ITI corresponde al, a algo también parecido en castellano. Quality, Calidad, University, University, Universidad, Community, 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 o sea que equivale al that. Y las tres son sustantivos. ¿Cómo me doy cuenta? Porque yo digo la calidad, la universidad, la comunidad. En cambio yo digo Educational, Educativo, la Educativo no, el Educativo tampoco. ¿Cómo es Educativo? Cuando responde a cómo es, es un adjetivo. También tenemos palabras que empiezan igual, que tienen la misma raíz, que forman la familia de palabras. Esto nos va a servir también para inferir qué querrá decir si se le agrega otra parte. Por ejemplo, si a una palabra se le agrega ITI o se le agrega AL. ¿Sí? Acá tenemos Nurse, que es enfermero o enfermera. Y Nursing sería la carrera, la enfermería. Gracias.